Un año después del primer confinamiento por la pandemia, este jueves se inaugura en Bruselas un museo temporal y colaborativo para homenajear y preservar el relato de este periodo insólito. La idea de crear el museo nació de dos departamentos de la Universidad Libre de Bruselas. El de Cultura reunió más de 150 objetos, dibujos, historias, fotos, montajes e incluso vídeos musicales, mientras que el de Archivo recogió testimonios, manuscritos o digitales escritos por miembros de la comunidad universitaria. Así, Natalie Levy, del Departamento de Cultura de la Universidad, explica su importancia. Al lado de una serie de fotografías de personas realizando tareas cotidianas como comer, tejer o jugar al ping-pong, cuelga del techo una larga cortina hecha de rollos de papel higiénico, que hace las veces de mampara de separación con la entrada a la galería y recuerda uno de los objetos más buscados en el confinamiento. Cerca de un callaco olvidado, un guiño a unas declaraciones del primer ministro belga, emerge la figura de un coche de pequeño tamaño que, sin embargo, el hecho de ser de cartón le otorga el mérito de ser bastante grande y fue construido por una madre para sus hijos. También hay fotos realizadas por Loic Grovedu, que envía en el confinamiento una oportunidad para acercarse a su familia. Aunque el museo se inaugura este jueves 18, aún está incompleto, ya que los organizadores invitan a los visitantes a que sigan aportando los recuerdos que tengan de su confinamiento para ampliarlo.